Europa, asolada por la extrema derecha, los ultras conquistando el poder. Hoy en La Trinchera. La Trinchera es tu podcast especializado en discursos de odio y el avance de la extrema derecha. La Trinchera pertenece al Descubierto, medio web de la misma temática. Te habla Juan Fran Albert, director del Descubierto, acompañado, como siempre y después de mucho tiempo, por Adrián Just, el jefe de redacción. Muy buenas, aquí estamos de vuelta. Bueno, de vuelta y con muchos cambios. Más La Trinchera, más periodicidad y un nuevo cambio de formato. De adelante, La Trinchera, amigos y amigas, será más corto y tendrá un nuevo formato con una sección, una sección de tertulia en la que hablaremos de una temática, en este caso, la que os he dicho. Sí, la verdad es que, bueno, como bien has comentado, vamos a empezar un nuevo formato, que va a consistir en eso, una tertulia. A ver si traemos a gente, que no seamos únicamente nosotros. Pero vamos a centrarnos en los debates sobre cuestiones de actualidad, cuestiones políticas, cuestiones que, bueno, pueden interesar. Más que simplemente hacer un recorrido de noticias o traer frases estrafalarias de ver tú a saber qué tipejo. Que eso ya lo hacemos en Twitch. Que eso ya lo hacemos en Twitch. Para vernos los Twitch, dentro de poco volvemos a Twitch. Exactamente. Entonces, el tema del momento, como bien has comentado, Juan Fran, son las elecciones europeas, que yo creo que es un tema súper interesante. Porque, como siempre, desde el Descubierto ofrecemos un análisis desde nuestra especialidad, que es discurso de odio, extrema derecha, fachas everywhere. Pero, además, con un punto de vista quizá un poco diferente a lo que los medios de siempre nos tenían acostumbrados. Vamos a debatir un poco, que yo creo que eso es lo interesante. Las elecciones europeas, para los que hayáis vivido en una cueva las últimas dos semanas, se celebraron entre el 6 y el 9 de junio de este mismo mes, quiero decir. En España se celebraron el 9, pero bueno, hay otros países que votaron otra serie de días. Y durante estos últimos días, a fecha de la grabación de este podcast, está siendo el escrutinio. Hay países que, bueno, son un poquito más lentos. Y claro, la verificación país por país cuesta bastante. Pero los resultados preliminares ya llevan varios días, y a fecha de publicación de este podcast todavía más días, presentando resultados que ya podemos decir que son prácticamente definitivos. Se puede mover algún escaño arriba o abajo, pero no va a cambiar mucho la gobernabilidad. Exactamente. Y los titulares, ¿cuáles han sido? Pues un poco como este podcast, ¿no? Que la extrema derecha, pues poco menos que va a resucitar a Hitler para volver a conquistarlo todo. Bueno, hasta los alemanes, que no lo digan muy alto, ¿eh? Exactamente. La cuestión es que, bueno, vamos a comentar un poquito primero los resultados, ¿no? Que hemos tenido. Exacto. Porque quizás es una visión un poco tendenciosa, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Tenemos por un lado, que seguramente la gente no tenga mucha idea de cómo se organiza Europa en cuestión de partidos políticos, pero bueno, eso lo explicaremos también. Tenemos por un lado el ganador de las elecciones, digamos, a nivel europeo. Ha sido el Partido Popular Europeo. Claro, porque no hay muchos grupos en Europa, ¿no? Uno parece que puede perderse porque hay muchos partidos, pero realmente grupos donde se organizan esos eurodiputados es muy poquitos. Sí. De hecho, partidos políticos europeos como tal hay 10 y grupos parlamentarios hay 7. Que hay que diferenciar un poquito entre estos dos conceptos, que ahora ahondaremos en ello. Por un lado tenemos el Partido Popular Europeo, que es, digamos, la derecha liberal, la centro-derecha, pues así un poquito conservadora. Por ejemplo, de España, pues está el Partido Popular. La derecha menos franquista. Sí, exactamente. En España sí, en España menos sí, ¿no? Pero la derecha democristiana también suele estar aquí, ¿no? Exactamente. La derecha más moderada también suele estar aquí. Que ha pasado de 176 escaños a 189. Aquí las subidas de escaños con respecto a las elecciones del año 2019, que fueron las últimas, hay que tener en cuenta que ha cambiado. ¿Por qué? Porque ahora hay menos escaños que antes. Ahora ese Reino Unido la configuración ha sido diferente. Porque, de hecho, recordemos que Víctor Orbán estaba dentro de los populares europeos. Exactamente. Entonces las subidas... O sea, lo normal es haber subido habiéndose mantenido en votos porque ahora los países tienen los escaños que Reino Unido no tiene. Claro. Entonces está un poco ahí la cosa. Entonces tenemos que el PP no ha subido ni un 10%. Prácticamente se ha mantenido. Se ha mantenido. Se ha mantenido. Vale. Ha subido un poquito y es primera fuerza, como lo lleva siendo desde, bueno, Plectocena anterior. Luego tenemos a los socialdemócratas, digamos, en la centroizquierda, donde está, pues en el caso de España, el Partido Socialista Obrero Español, el señor Pedro Sánchez, que ha perdido cuatro escaños. Ah, es un nequilostumbe. Estos están ahí. Siguen siendo, digamos, el segundo grupo parlamentario. Luego tenemos Renovar Europa, Renew Europe, que ha pasado de 92 a 79. Se ha pegado una buena hostia. Una buena hostia. Donde estaban Ciudadanos, que para sorpresa de nadie, de los caños. Yo creo que el fallo ha venido de ahí, ¿no? Que a lo mejor antes aportaba 10, se aportaba 0. Claro, pues todos los partidos centristas que estaban ahí, pues se han pegado la hostia definitiva. Luego ya entramos a los grupos de extrema derecha, que son el grupo de los conservadores y reformistas europeos, donde en el caso español está Vox, voy a poner un ejemplo. Que ellos se los podemos llamar el mal, aunque no son los fascistas, pero los que están en el medio de todo lo mal internacional son los ECR. Los fascistas están a sus cosas de fascistas, pero estos están, en todo lo que sea malvado están estos. Exactamente. Luego explicaremos también un poquito lo que es cada partido, así que quedaos aquí porque se viene chapita de la buena. Entonces pasamos de 71 a 76 escaños, en el caso del ECR, ¿no? El grupo de los conservadores. Que tampoco ha subido mucho. No, prácticamente lo he dicho, se ha mantenido. Luego tenemos identidad y democracia, que es, digamos, la extrema derecha, quizá ideológicamente más dura, más identitaria, más ultranacionalista. También entraremos a hablar de esto. Aquí, en el caso de España, no hay nadie, pero para que la audiencia no pueda entender por dónde van los tiros, pues estaría Le Pen, Salvini. Estaba AFD. Exactamente. No podemos imaginar un poco por dónde van los tiros. Exactamente, ¿no? Alternativa por Alemania, ese gran partido. Y han pasado de 49 a 58. Pero claro, aquí hay una pequeña trampa. Claro. Que antes tenían bastantes más escaños, pero estos 49 vienen después de que Alternativa para Alemania fuera expulsada el año pasado, en mayo del año pasado. Por nada, por hacer apología al nazismo, pero que los nazis no fueron tan malos. Los alemanes, sorpresa, se ve que cada 100 años han dicho, uy, se acerca a los 30. Se acerca a los 30 del nuevo siglo. Entonces han pasado de 49 a 58. Claro, también es verdad que Alternativa para Alemania ha subido. Entonces podemos decir que en conjunto es verdad que han subido, si los tuviéramos en cuenta dentro de este grupo parlamentario. Después tendríamos a la Alianza Libre Europea-Los Verdes, que es un poco como el Hufflepuff, ¿no? Sí. Del Parlamento Europeo, ¿no? Ahí se mete. Es como gente que quiere ser de izquierda, pero sin pasarse. Exactamente. Sí, ahí están, por ejemplo, los verdes alemanes. Bueno, los verdes alemanes. Los verdes alemanes. Están, por ejemplo, Esquerra Republicana de Cataluña, en el caso de España. Aquí suelen meterse casi todos los grupos regionalistas. En el caso de España, también en toda Europa. Y también los partidos ecologistas, pues que no se sienten cómodos, ni con los socialdemócratas, ni en la izquierda. Sumar, creo que al final han ido todos ahí. Decían que no, que Estrella Galán en el día de The Left, pero creo que se ha apuntado a los verdes al final. Y en seguro está en la Alianza Libre. Es Marsa. Exacto. Y los comuns también. Y los comuns también. Y creo que Estrella Galán también. Porque habían anunciado los integrantes de The Left, que salía Irene Montero y Estrella, y no estaba Estrella Galán. No sé si me equivoco, pero yo creo que no. Pues ni puta idea, la verdad. Entonces, así están un poco las cosas. Y luego ya, bueno, los verdes, que no he comentado a los escaños, disculpad. Ha pasado de 71 a 53. Buena torta también. Buena torta también. En este caso, no sé si es que también ha habido algún cambio de partido de un grupo a otro. Porque, claro, The Left, por ejemplo, ha pasado de 37 a 39 escaños. Que es donde están los grupos tanto de izquierda socialdemócrata, izquierda más moderada, hasta grupos de extrema izquierda. Y los comunistas socialistas están aquí. No hay muchos, la verdad. ¿De 37 a 39? De 37 a 39. Otro éxito de la izquierda. Otro éxito de la izquierda. Vale, aquí está, por ejemplo, Podemos. Podemos. Y también hay otros partidos como la Francia Insumisa. Bueno, hay unos cuantos ahí. Y esta es un poco la... Bueno, luego estarían los no adscritos, donde, bueno, ahí hay un poquito de todo. Que hay mucha telita ahí, ¿eh? Los no adscritos. Además, son muy malos la mayoría, ¿eh? No adscritos, en muchos casos, porque son demasiado nazis para los grupos de extrema derecha, ojo, ¿eh? Sí, claro. Como ejemplos de no adscritos así más o menos conocidos, tenemos al Fidesz, la alianza de jóvenes libros o algo así se llamaba en castellano. De jóvenes libertarios. Jovenes libertarios. Libertarios, ya. Sí, sí, sí. Que, bueno, siempre se presentan en coalición con otro partido, el KDNP, que es, bueno, su líder es Víctor Orbán, que es primer ministro de Hungría, es conocidillo, que estaba en el Partido Popular Europeo y fue expulsado en el año 2021 por ser muy buena persona. De una puta vez. O sea, han tardado 10 años en expulsarlo. Sí, sí. A ver, la diatriba era compleja, porque, claro, dentro del PP pues lo tenías controladito, pero, claro, al final es que eso no había por dónde cogerlo. No, y al final usaba el PP para protegerse. Era como estoy con los... Estén desde aquí y nadie se puede meter conmigo. Y así hacía el dictador suelo por Europa. Exactamente. Exactamente. Eso por un lado. Y luego también, dentro de unos escritos, tenemos Alternativa para Alemania. Bueno, Fidesz ha sacado 20 escañitos. Alternativa para Alemania ha sacado 15. Se sitúa como Segunda Fuerza. Segunda Fuerza, amigo. Sí, sí, ha superado al Partido Socialdemócrata alemán. Luego tenemos, por ejemplo, a los de Reconquista. Ah, sí, los de Reconquista. Eri Semúr, que Reconquista un aplauso porque han hecho una de las cosas grandes. Han sacado 5 eurodiputados, que no está nada mal para alguien que se presenta por primera vez, está muy bien, de hecho. Y han expulsado a cuatro, a Marión Marechal y a sus amigos, porque Semúr quería... Bueno, no, porque Marechal quería que fueran una unión todos juntos. Le Pen dijo que no y Semúr dijo, pues me voy a presentar. Que esto no está del todo claro, porque también se habla de que Semúr dijo que no se presentaría en sitios donde Le Pen se voy a presentar. Y Marechal ha escrito una carta en contra y la han echado. Entonces no está claro si ha sido que finalmente la ha echado por eso o que Marechal ha forzado que la echen para volver con Le Pen. Ah. Está ahí. Maravillas. Que han reventado. Maravillas, maravillas. Tres días han tardado. Luego dicen que de izquierda. Sí, sí, sí. Bueno, han pasado un montón de cosas. La derecha está bonica. Bueno, Reconquista ha sacado cuatro. Ahí están por ahí. Luego tenemos a Se Acabo la Fiesta, del famoso Alvise Pérez. También han sacado sus tres escañitos. Y están, pues, de momento no adscritos. 800.000 votos, ¿eh, Alvise? Sí, 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 sí. Distopía, ¿eh? Distopía total. Sí, tal cual. Y hay algún partidito más por ahí que ha sacado uno, dos escañitos. De hecho, en total, la extrema derecha, que para eso he venido aquí, ¿no? Hablar de Junge. Hablar de Junge. Hablar de discurso de odio y todas estas cosas. Ha sacado unos 178 escaños. 178 escaños, si tenemos en cuenta, si sumamos, todo LCR, todo el grupo de conservadores y reformistas europeos, todo Identidad y Democracia y los partidos de extrema derecha que se han quedado fuera de los grupos parlamentarios. Luego, como hemos comentado un poco entre bastidores, habría que ver, porque dentro de los grupos parlamentarios no todas las formaciones se pueden considerar de extrema derecha. Sí, en LCR, aunque son muy malos, parece que hay algunos que no tienen tan claro. Exactamente. Hay alguno moderado, alguno de derecha conservadora de lineadura, tipo Partido Popular, pero bueno, al final sí que es verdad que todos votan a los grupos, ¿no? Y los principios del LCR son los que son, y los principios de Identidad y Democracia son los que son, y los líderes y los partidos más grandes y mayoritarios son los que son en ambos grupos, ¿vale? Pero bueno, me parece un apunte importante de que en algún momento, que además pasa entre unos años a otros, los grupos salen, entran, entonces si un grupo se radicaliza mucho siempre corre el peligro de marcharse. Claro, a mí lo que también me parece muy reseñable es, quizás es una visión un poco liberal del asunto, pero me parece también importante, que los titulares de la extrema derecha devor a Europa, ¿no? Y la extrema derecha, pues la verdad es que la extrema derecha, aunque sí que ha subido y es una evidencia, no ha cambiado mucho su posición, porque todo esto depende de qué va a hacer el Partido Popular. La llave está en el Partido Popular, una cosa que tenemos muy clara desde hace mucho tiempo, y por ahora el Partido Popular sigue diciendo que con ellos no. Entonces va a renovar su coalición con los socialdemócratas y los liberales. Esa coalición, que ha sido el pilar de Europa desde hace décadas, a la postre ha perdido menos de 10 eurodiputados. Entonces, la repartición del poder no ha cambiado mucho. Ahora estoy a cogerlo con pinzas, porque por un lado tampoco es tan claro que eso sea bueno, ¿no? Y por otro lado está el tema de, yo no tengo tan claro que el Partido Popular, ahora que tiene una geometría variable y otras posibilidades de alianzas muy claras, en algún momento la legislatura le diga, pues mira, voy a dejar de pactar con los socialdemócratas y voy a pactar con la extrema derecha. Claro, aquí tenemos un par de cuestiones. No, tenemos varias. Tenemos varias, porque claro, mucha gente ha dicho, voy, los 178 diputados que se supone que son de extrema derecha son segundas fuerzas, han quedado muy cerca del PP europeo. Bueno, eso ya estaba. De hecho, la extrema derecha lleva intentando unirse desde que se creó Identidad Democracia, que antes tenía otro nombre, ese movimiento por la libertad de los pueblos de Europa o algo así, que lo creó Mateo Salvini, ¿no? Y hablando también un poquito de la historia de la extrema derecha europea, creo que era Mateo Salvini cuando, por acá, en el principio ceno, cuando se llamaba todavía la Liga Norte, ¿no? Su partido, ahora se llama, luego se llamó La Liga y ahora se llama Liga por Salvini como primer ministro. Y ahí nada... Nada personalista, ¿eh? Nada personalista. Porque Berluscon está muerto. Claro, está en el logotipo, ¿eh? Bueno, Berluscon y Dios lo tenga en su gloria. Hombre, un personaje como él tiene que ir al cielo seguro, Adrián. Segurísimo, segurísimo. Y en ese intento de unión, luego lo intentó heredar David Cameron cuando funda con los TORIS, ¿no? Con el Partido Conservador, el Grupo de Reconvistas y Conservadores Europeos, cuando ya desaparecieron, cuando desaparece ya la unión de los pueblos de Europa, de las naciones y los pueblos de Europa. Y luego ya lo ha intentado reeditar y, bueno, se ha intentado erigir como unificador de la extrema derecha europea a Víctor Orbán, tirando mucho de voz, por cierto. También Le Pen con Salvini, que tienen ahí un dueto maravilloso. Sí, tiene un dueto de amor. Y Le Pen, que está todo el dato intentando... O sea, Le Pen sabe que su grupo es una mierda. ¿Vale? Ya lo lidera, en lo que está muy guay, porque recordemos que de estos dos grupos había que hablar de sus diferencias también, ¿no? Claro, claro, claro. Y digamos que Le Pen es consciente de que su grupo tiene menos poder, ¿vale? Y que está más aislado que el resto de grupos, porque no solamente es como la corriente más posfascista, que a mí, teniendo a Meloni, que por mucho que esté medio moderadita, viene de donde viene. Entonces, está teniendo como acercarse al Partido Popular Europeo y la manera de acercarse al PP es con el ECR, ¿vale? Porque también se acerca más a Washington, el otro está aliado con Rusia... Pero bueno, no adelantemos datos. Exactamente. La cuestión es que ese intento de crear un grupo parlamentario propio... Porque aquí hay que diferenciar, y entramos a... o empezamos por el principio... Claro, ¿qué son los grupos, ¿no? ¿En qué se diferencian y quiénes son? Exactamente. Para fundar un partido político europeo, tienes que tener representación por lo menos en cinco países. O sea, ya de entrada, los partidos políticos, para fundar un partido político europeo, tienes que tener representación. Cosa que no paga en ningún país. O sea, un partido político no es como tú vienes aquí en España, nos juntamos tres y fundamos un partido. Pagamos al notario y lo tenemos. En Europa no. En Europa tú puedes crear coaliciones de partidos políticos repartidos por los países de la Unión Europea, de los países miembros. Pero si quieres constituirlo como partido legal, tienes que tener representación. ¿Vale? Y luego ya, una vez sacas... Luego con esa representación, luego tú ya formas los grupos parlamentarios. Que ahí sí que funciona un poquito como en el resto de países, ¿no? Aquí en España, por poner un ejemplo, tú sacas... Con los partidos políticos tú te presentas a las elecciones y luego con los diputados que sacas tú formas un grupo parlamentario, que es una entidad jurídica y una organización aparte del partido, con sus subvenciones, con su fiscalización, etcétera. Aquí en España tienes que tener, si no recuerdo mal, 15 diputados o 5, siempre y cuando tengas más de un 15% de la representación, en parte de una circunscripción. Creo que era así, ¿vale? Pero bueno, tienes que tener representación X para formar un grupo parlamentario. Muchas veces lo que sucede es que hay partidos políticos que prestan un diputado, ¿vale? A otro partido político para formar un grupo parlamentario. Que recordemos que si lo hace la izquierda, es un golpe de Estado. Exacto. Y se hace el PP, como siempre, está bien. Está bien, ¿no? Y si no llegan, pues se juntan de diferentes partidos y forman el llamado grupo mixto. Sí. ¿Por qué se hace esto? Pues cuando formas parte de un grupo parlamentario, tienen más derechos que si no estás. Cuando no estás, estás en lo que se llama no adscrito. ¿Vale? En Europa es bastante más complicado formar un grupo parlamentario. Tienes que tener bastantes escaños, no voy a entrar en todo lo que te pueden pedir, pero bueno, es complicado. Es tan 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 complicado que hay 10 partidos políticos, perdón, 7 partidos políticos en Europa y, lo he dicho al revés, ¿verdad? Hay 10 partidos políticos en Europa y 7 grupos parlamentarios. Para que nos hagamos una idea. Y es muy común, por ejemplo, Alternativa para Alemania, está dentro del partido político de Identidad y Democracia, pero no en el grupo parlamentario. De partido no lo han expulsado. No lo han expulsado del partido. Creo que del partido no. Creo que sigue formando parte. A lo mejor es algo temporal. Vale. O que en verdad no me molesta mucho que sea nazi. Me molesta que lo diga. Claro. O a lo mejor lo han expulsado más tarde. No recuerdo. Al menos cuando yo lo consulté todavía seguían formando parte del partido. ¿Vale? Y es bastante común, sobre todo cuando los partidos eran pequeños en Europa, pues que luego se uniesen a un grupo parlamentario distinto. Entonces, así está un poco la película. ¿Qué es lo que ha intentado Víctor Orbán y toda la gente que quiere unir a la extrema derecha? Pues que aunque se pertenezcan a partidos políticos distintos, formar un único grupo parlamentario. Claro. Pero parece que no han podido, ¿no? No. Y claro, habría que hablar un poco de por qué, ¿no? Porque la extrema derecha, pese a que lo hacen todo casi juntos, es decir, Milley viene y queda con Vox, queda... con Meloni, pero también se habla a lo mejor con Salvini y también hay buen rollo, ¿no? Pero pese a eso, o Bolsonaro o tal, ¿por qué no consiguen ser amigos, no? Formar un único eurogrupo. Pues bueno, la razón es, una de las principales es la visión geopolítica, ¿no? De Europa, el papel en el mundo. Y este es el principal eje que los corta, es decir, uno es de corte atlantista, ECR, es decir, el eje Europa-Washington, ¿no? Relaciones internacionales, la OTAN, etc., etc. Mientras que identidad y democracia es el eje Eurasia, ¿vale? Es el eje Eurasia, la Europa soberana, más euroescéptico, romper Europa, que ahora ya no está tan claro, ¿no? Y quieran eso, pero que era un poco el eje. Los dos son euroescépticos, pero digamos que uno se llama euroescéptico leve, es el caso de ECR, y otro es euroescéptico severo o algo así, no es la primera palabra, pero bueno. Entonces, esto es lo que más nos diferencia, porque recordemos que tanto Le Pen como Salvini han recibido dinero de Moscú. Recordemos que Viktor Orbán es el mayor aliado de Putin dentro de Europa. De hecho, nos ha cortado un pelo en toda la guerra de Ucrania en boicotear todo lo que ha podido Ucrania y ayudar en todo lo que ha podido a Vladimir Putin. Entonces, claro, eso es la alianza con Washington. Y alternativa para Alemania. Y alternativa para Alemania, de verdad. Y fue allí a Rusia. No se sabe muy bien a qué, pero sí, sí, sí. Putin, su influencia entre la extrema derecha está dentro de la identidad y democracia, que no me dice que todos los partidos sean prorrusos, pero como mínimo es ambiguo. Claro. Y además, esto es lo de siempre. A mí me hace mucha gracia la frase de la extrema derecha va a salvar a Europa, porque es de su cadencia. Y dices, la extrema derecha será lo que acaba de hundir a Europa, porque son una fuerza desestabilizadora. Lo mismo que Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos, lo único porque acaban en guerra destruido es por una guerra civil, por la extrema derecha. Y en el caso de Europa es el mismo. Que hayan unos disturbios sociales por su gobierno y eso, pues, hunda también más la región. Pero bueno, no es el tema de hoy. Entonces, esto es uno de los principales puntos de conflicto entre los dos grupos, ¿no? Su visión internacionalista. Exactamente. Digamos que yo lo resumiría en tres pilares donde más se enfrentan. Uno es la política exterior, es decir, hacia dónde miran y qué quieren para Europa a nivel internacional, que lo has explicado muy bien. Otro pilar, que también lo has comentado, es la concepción del proyecto europeo, ¿vale? Mientras que los grupos de los conservadores y reformistas europeos quieren construir una Europa un poco a su semejanza y sobre todo se centran en cuestiones burocráticas, de la soberanía nacional y, bueno, plantean, digamos, una Europa diferente, con más soberanía para los estados. Identidad y democracia siempre se ha opuesto directamente a la construcción de Europa, ¿vale? A paralizar todo lo posible, que, por ejemplo, que Europa traiga más miembros, por ejemplo, se pusieron a que Turquía entrara, ¿vale? Es, digamos, y democracia es el reflejo del movimiento identitario y ultranacionalista en Europa. Y además, pues, bueno, reivindican mucho todo el tema de los valores cristianos, de la familia y demás, que eso sí que lo tienen común con los conservadores y reformistas europeos. Y el tercer punto donde se diferencian, lo que pasa que no les suele importar tanto, ya no sé ni hablar, es la cuestión económica. Claro, porque la extrema derecha no está aquí por la economía, pero estos están ligeramente separados, ¿no? Sí. Y sí, porque, claro, Europa tiene mucha influencia en la economía de los estados miembros, por ejemplo, en la firma de tratados de libre comercio, que eso se ha traído mucha cola. Pues, identidad y democracia suele apostar por el proteccionismo económico, ¿vale? Por medidas de la vieja escuela de la extrema derecha, ¿no? De intervenir en la economía y de, bueno, regular ciertos aspectos y demás. Mientras que el grupo de los conservadores y reformistas europeos tiene una línea mucho más neoliberal y más libertaria, incluso, ¿no? De libertad individual, la libre empresa, etcétera. Vale, digamos que identidad y democracia tienen más relación, al menos históricamente, con la extrema derecha clásica. Mientras que el ECR está en la línea más derecha alternativa. Que luego vas partido por partido y a veces parece que el hecho de pertenecer a uno u otro tiene mucho más que ver con las relaciones internacionales y con las alianzas que con las políticas internas y también con los líderes y los egos. Claro. Porque además también son un, como diríamos en Valencia, un grigay interno en lo que es la política económica. Porque Víctor Orbán, es verdad que ha hecho políticas liberales en el aspecto de bajadas impositivas y tal, pero gasta dinero público a las puertas en subvenciones al campo, subvenciones a las familias, ayudas individuales, exenciones para los jóvenes. Entonces, de hecho ha gastado mucha fuerza del Estado. Polonia, que también empezó muy, que está en el ECR muy liberal, muy tal. Ojo, que se han puesto a gastar dinero público con lo que fue la repolonización, que es lo de comprar todas las empresas privadas que habían sido de Polonia y tal, para quedársela a ellos y gobernar medios de comunicación y todo. Entonces, yo mi tesis, que es una cosa que defiendo, es que si bien el capitalismo y el liberalismo es en parte por lo que están aquí, es decir, la merla vota de los poderosos, no es la mejor forma para implantar su modelo cultural. Necesitan dinerito del Estado. ¿Vale? Entonces, no son tontos. Es decir, o eres un fanático como Milley, que está aquí para eso, o al final esta gente dice, pues mira, que usted en el Estado, pues gastó su dinero para mi proyecto cultural. Exactamente. Y yo creo que acaban tirándolas por ahí. Y de hecho la mayoría, porque casi todos empezaron como muy liberales, y la mayoría están como tirando un poco para atrás en la mayoría de sus cosas. No, vamos a gastar dinero público. Exactamente. Yo creo que, y coincido con tu tesis, y yo añadiría que el máximo obstáculo que hay en la extrema derecha para que se unan en el único grupo parlamentario, tiene que ver ahora mismo más con la guerra de Ucrania y con el futuro de Europa, y también con los liderazgos. Porque claro, Meloni, de Frateria de Italia, liderando el ECR, pues está muy cómoda. No quiere medirse con Le Pen, que está liderando Identidad y Democracia. Y luego, en Identidad y Democracia, está Salvini, que es su rival, digamos, ideológico dentro de Italia, aunque luego Pacten y demás, pero se come en el electorado, ¿no? Muchos gallos en el mismo corral. O Reconquista, que está en el ECR ahora. Correcto. Y ahí quieren meter a Vítor Orbán. Claro. Y a Santiago Abascal también, que está en el ECR. Y todos ahí revueltos, que además, con los pros rusos no se quiere ver nadie ahora. Claro. Es complejo, es complejo. Es complejo. Por suerte, eso es complejo. Que esta gente, ya te digo, está siendo la auténtica izquierda internacionalista en ese aspecto, es verdad. Están todo el día con el globalismo, y más globalismo que la extrema derecha, no hay nadie ahora mismo. Pero bueno, por suerte, estos pilares de alianzas le están dificultando mucho la Unión, porque no paran de intentarlo. Hicieron una cumbre hace nada en... Creo que fue en Polonia. Luego hicieron la cumbre esta española, que fue un escándalo, porque fue en medio de la guerra a Ucrania y vino Víctor Orbán. Y está todo el dato firmando cosas contra Ucrania y tal. Y Vox escondiéndolo. Vox haciendo desaparecer carteles de Orbán y no diciéndolo a nadie, porque claro, todo el mundo era. No te hagas ninguna foto con él. Iban a hacer una en Bruselas, pero la cancelaron. Dijeron que nos iba a celebrar, porque estaba en mitad de la campaña. Y están ahí, están en su proyecto. Pero por suerte tienen estos pilares. Una vez dicho esto, yo creo que ya hemos explicado un poco quiénes son los dos grupos. Ahora, una vez dicho esto de los grupos, podemos hablar un poco de quiénes están en ellos, que ya hemos hablado un poquito de quiénes están en ellos. Pero nos hemos dejado algunos grupos, porque digamos que en ECR, que es el grupo más grande, si no me equivoco, tenemos a Giorgia Meloni, que ya hemos dicho, que es la líder virtual del grupo, porque es el más grande. Están nuestros amigos de Vox. Nuestros amigos de Vox no pintan, como que no acaban de pintar mucho en Europa, pero a su vez tienen un importante papel internacionalista. De hecho, es el partido de la extrema derecha que más ha trabajado en ese campo. Y también de llave hacia América Latina. Son muy pesados. De hecho, la sección del ECR, que trabaja para América Latina, con América Latina, mejor dicho, creo que se llama el Eurolat, tiene a Herman Terch y creo que a Buxade también. Sí, Buxade, Jorge Buxade, que es uno de los europarlamentarios de Vox. De hecho, es el vicepresidente del grupo. El ECR. O sea, algo pintan, cada por ciento ha pasado de 4 a 6 escaños, que no es la gran cosa. En mi opinión, que han sacado un 9,4, un 9,6% de los sufragios. Mi opinión es una mierda. Es una mierda. Una mierda de lo que han sacado. Es decir, han sacado menos que las generales, que es verdad que no es extrapolable, que son 2 o 3 puntos menos. Que bueno, podríamos teorizar que es lo que se ha llevado Alvise Pérez, pero es verdad que han bajado. Es ridículo eso todo comparado con el resto de sus aliados. Es decir, es una subida, pero son las subidas que está haciendo Vox últimamente. Como en Galicia, que subieron, sacaron un 0,2, pues son un 0,22. Y dijeron, hemos subido. Claro, bueno, sí, sí. La gente ya está un poco cabreada en ese aspecto. Yo, de hecho, estuve mirando los perfiles de Vox y hemos subido, aumentamos de 4 a 6. Hicieron una gráfica esta súper distorsionada, donde el aumento parecía enorme. Y claro, parte de su público ya no se lo creía. Había uno en plan, pero la agenda 2030 ya está aquí para cuando pintéis algo, nos van a gobernar. No sé qué, no sé cuántos. Claro, mucha gente, fans suyos, pues ya molestos. En plan, nos estáis vendiendo un poco la moto porque no sube la cosa. Es verdad que Vox, nosotros ya auguramos su decadencia, pero es verdad que están sobreviviendo mejor. Es decir, parece que han tocado fondo. Yo, sinceramente, creo que van a caer más, la verdad. Pero es verdad que han conseguido cierta estabilidad y son subidas ridículas las que están teniendo. Las elecciones gallegas, en las cátadas también, son todo como subidas muy pequeñas que ya no convencen a la gente. De ahí el riesgo a que, bueno, al vice, que de al vice tenemos que hablar. Quizás hablemos dentro de poco en otro podcast. Puede ser, puede ser. Puede ser. Pues ha sido también la gran sorpresa. Que ya veremos este tío. Yo creo que este tío va a pasar tanto escrito. No sé, no sé lo que va a hacer. Igual sí que se mete en algún grupo parlamentario. Ya lo veremos. Bueno, dentro del ECR, ¿qué más está por ahí? Claro, hemos dicho, hemos hablado de esta gente. Luego, no hemos hablado de nuestros amigos, porque ya no pintan tanto. Ley y justicia. Ley y justicia. O sea, los polacos que han estado convirtiendo su país en una especie de dictadura chunga, sobre todo con la gente LGTB, ya no pintan mucho desde que ganó Donald Tusk. Sí, sí. Y bueno, la verdad es que ya parece que en clave europea ya no estamos siempre hablando de ellos. Y otro partido que también pinta bastante en Europa, ¿no? Hablamos de los demócratas suecos. Exactamente. Los demócratas de Suecia, que están subiendo últimamente también y están desafiando también el orden socialdemócrata, que de hecho, tanto demócratas de Suecia como urbanos de Italia, son partidos que se han unido más o menos recientemente. Bueno, en verdad ya hace unos años, 2018-2019, pero bueno, más o menos recientemente al ECR. Hay otros más antiguos, ¿no? El más antiguo es el que hemos comentado, la ley y justicia, que está prácticamente desde la Fundación de Identidad y Democracia, cuando aún no se llamaba, perdón, el ECR, cuando aún no se llamaba Grupo de Conservadores y Recomunistas Europeos. Luego también está Alianza Nacional de Lituania, que hay unas cuantas alianzas nacionales por ahí, por Europa. Por lo que sea, en España tenemos una alianza nacional, ¿eh? Sí, sí, sí. Puede dar alguna pista. En Italia también hay una. También está el Movimiento Nacional Búlgaro, tiene un logotipo muy guapo, por cierto, es muy facha, muy fachas. Está Francia en pie, es un partido bastante pequeño. Francia en pie. Francia en pie. Es un partido de extrema derecha también, pequeñito. No tiene nada que ver con Reconquista. No, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Tiene la verdad que lo digo. Sí, sí, sí. Se unió en 2019. Luego también está el Partido Demócrata Cívico, que está cuando ya el ECR, se empezó a llamar ECR, en 2014, cuando se conformó por primera vez como Grupo Parlamentario Europeo, se unió. Es un partido bastante moderado, de centro-derecha, como hemos comentado, hay partiditos más moderados, pues este sería uno. Y bueno, hay un montoncito más, pero estos digamos que son lo más importante. El Partido Popular danés y el Partido de los finlandeses, o verdadero finlandeses, llegaron a participar. Que ya se llaman así, ¿eh? No, ahora se llama Partido de los finlandeses, o Partido finlandés, Finish Party, en inglés. Esos estuvieron en el ECR, pero se terminaron yendo a Identidad y Democracia. Ya no están ahí porque eran demasiado... De hecho, la primera polémica del ECR en 2014 vino porque estos partidos estaban ahí. Claro, el ECR, lo hemos explicado un poquito antes, lo crea David Cameron, de los Tories ingleses, ¿no? El Partido Conservador de Reino Unido. Es que los Tories, déjalos, ¿eh? Claro, claro. El girito de la extrema derecha que han pegado. Claro, eso, de hecho, empezó en 2005 con una plataforma, se llamaba Plataforma Reforma en Europa, que lo que crea David Cameron es empezar a juntar a partidos de derecha conservadora y moderada para formar un grupo euroescéptico y que estuviese diferenciado de la extrema derecha. Claro, empieza a pasar el tiempo y, claro, empieza a sumarse toda la derecha euroescéptica o buena parte de ella y algunos eran muy radicales. Y ya cuando los ingleses han pirado, o sea, que ya ha sido, venga, veníos todos para acá, ¿vale? Pero sobre todo, claro, Reino Unido, que es muy atlantista, está muy alineado con Estados Unidos y eso del grupo lo ha heredado tal cual. Y son los más promotores de las políticas neoliberales, o sea, han heredado, o sea, toda esa herencia anglosajona la tiene el ECR. Hombre, sí, claro, sí, a Vox siempre están, los nazis sobre todo, ¿no? Empezan a lo de judío Vox por las alianzas con Israel y que están siempre con España, pero están siempre a los pies de Estados Unidos y no sé qué, ¿no? Exactamente. Y hay más partiditos, pero no tienen tanta relevancia. Y bueno, comentar del ECR que en 2009, pues, digamos, firmaron un manifiesto, que ahí están todas sus ideas, ¿no? Aquí no ocultamos nada, es la llamada declaración de Praga. Capitalismo, libre mercado, sí. Vale, creo que tienen un punto que hablan de desarrollo sostenible. Y todos los demás puntos tienen que ver con atacar a la Unión Europea, el valor de la familia, controlar la inmigración, que lo hemos comentado un poquito, pero también hablan del control migratorio, que hay identidad y democracia bastante más heavy, pero el ECR también habla mucho de controlar la inmigración y todos los demás puntos son para atacar a la Unión Europea, básicamente, ¿no? Y ese es un poquito el grupo de los conservadores y reformistas europeos, que es dentro de la extrema derecha el grupo más importante y el que más se alinea con la alt-right o derecha alternativa estadounidense. Efectivamente, es de un corte más ultracatólico. Yo digo que mucha gente, claro, el catolicismo es algo que lo vertebera, hay gente que lo considera menos ultra que ID, y aunque esto puede ser más cierto porque, como hemos dicho, el posfascismo se organizó más en ID, a nivel internacional en las cosas malas el que está es el CR, ¿vale? ID quizás está más a sus cosas en Europa, ¿vale? Pero ECR tienen a Netanyahu como aliado regional, forman parte, creo que ¿cómo se llama? La Alianza de Centro Democrática, que es como un grupo internacional y de centro democrático, está todo lo que de extrema derecha ha sido siempre en América Latina, están ahí, ¿vale? Y gente muy ultra de muchos países. Entonces, ojo con el ECR. La verdad es que, y de hecho, que siempre que hablamos de la extrema derecha internacional que hace cosas y tal, en muchos casos está el ECR detrás, moviéndolo, ¿sabes? Como que ID está más a sus cosas por Europa, ¿vale? De hecho, yo de ID, que ya han hecho cosas internacionales visitando a Putin, una vez al entrar ya para Alemania se fue a ver a Bolsonaro, alguna cosita con los estadounidenses y poco más, ¿eh? Sí, para mí son los herederos de la extrema derecha más tradicional, en mi opinión. De hecho, ese grupo también, pese a todo, ese grupo más nuevo, de la democracia, de hecho, se remonta a 2014, o sea, casi diez años después de que se empezara a proyectar el ECR. Y viene con un, bueno, se llamaron Movimiento de Europa de las Naciones y de las Libertades, que a su vez venían de una coalición previa que se llamaba Alianza Europea por la Libertad. Es decir, primero se presentaron como coalición de partidos, porque al no tener representación no podían ser un partido, y en 2014 obtienen 38 diputados, y es cuando se constituyen como Movimiento de Europa de las Naciones y de las Libertades. En un principio, eso, como grupo parlamentario. El instigador fue Mateo Salvini, esto ya lo he explicado, que empezó a, pues eso, arrimó a agrupación nacional, entonces Frente Nacional de Francia, a partir de la Libertad de Austria, el FPO, que es un poco nazi, que por cierto, ha sido primera fuerza. Sí, sí, es que... Por cierto, los cinco países donde la extrema derecha ha sido primera fuerza. Francia, agrupación nacional, Béjica, interés flamenco, que por cierto está en este grupo también, en interés democracia. Austria, el FPO, Italia, hermanos de Italia, y Hungría, el FIES. Hay un poquito de todo. Que a ver, lo de Hungría e Italia, eso se da por descontado, ¿no? Lo de Francia da un poco de miedo, que al final también es un poco lo que hemos hablado, ¿no? De el gobierno de Macron, el que han llamado como el gobierno de los ricos. Sí. Es que al final tiene que desemboca en esto. Sí, 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 tal cual. Y, bueno, estos dos, Le Pen y Salvini, se juntaron con nuestro amigo Ger Wilders, el del peinado bonito. Claro, el partido de la libertad de País en Pajos, que fue primera fuerza en las generales, pero aquí ha quedado segunda fuerza. ¿Ah, aquí ha quedado segunda fuerza? Aquí ha quedado segunda fuerza, aquí ha quedado segunda fuerza. Solamente que al final sí que ha gobernado, solamente que al final, porque no quería pactar nadie con él. O sea, iba a ser el presidente, pero nadie quería pactar con él. Y al final creo que sí que ha hecho un acuerdo con la derecha. Pero que no gobierna, no es el candidato. Creo que han elegido a alguien, no sé si es independiente. Ah, sí, a alguien de los servicios de inteligencia. Ah, a tope, ¿eh? Oye, de puta madre. Los servicios de inteligencia siempre son gente buena, ¿eh? Sí, sí, sí. Y, bueno, están los partidos que he comentado. Interes flamenco, Blanc Belang, que ha ganado en Bélgica. Bueno, lleva ganando tiempo ya en Bélgica. El Partido Popular Danés, que no fue aceptado en el ECR. Bueno, no fue aceptado, perdón, se marchó del ECR. Aunque no forma parte del Partido de Identidad y Democracia, pero sí que forma parte del cubo parlamentario. También está el Partido Popular Conservador, el ECR, de Estonia. También está la Chega, de Portugal, que ha sacado dos escaños. Se estrena, pero realmente uno vio con dos escañitos. ¡Ostras, Chega! La verdad es que tampoco ha sido un gran resultado. No, dos diputados. Y luego, Libertad y Democracia Directa, de República Checa, el SPD, que creo que ha sido tercera o cuarta puerta, también forma parte de Identidad y Democracia. Luego también estaba Alternativa para Alemania, pero como hemos dicho, pues fueron expulsados. Y luego hay más partidos, pero no tienen representación. El Partido Nacional eslovaco, o no hay unos cuantos. Que Alternativa para Alemania metió un buen subidón. Sí, sí, sí. A 15 eurodiputados ha sacado la vida. A 15 eurodiputados, sí. Se esperaban 14, pero han sacado el... Los puñeteros neonazis, porque es que, quiero decir, antes era, no, esta gente, ¿por qué no llaman nazis? Y tú, hombre, ahora están lleno en un rollito, aparte de que ya el partido lo tomó el ala más radical, el ala que coquetea directamente con el fascismo, es que ahora mismo es la mayoritaria y ya los conden cada vez menos. Es decir, el líder este de Turingia, que es uno de los cabezas más visibles del partido, es Ellacuela, es Loganes, nazis, de por ahí. Y Turingia es una zona que, cada vez que leáis una noticia de Turingia, de política, no es muy buena. Es decir, si de repente es dos neonazis, le pegan a un político, buscad que lo más seguro es que sean Turingia. Esa zona muy nazi, ¿eh? Turingia. Sí, sí, tal cual. Y hasta ahí un poco los partidos que forman parte de estos grupos. Hemos comentado también quiénes están los no adscritos. Efectivamente. Y ahora toca hablar un poco de qué pasa ahora. ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa ahora, no? ¿Qué ha pasado? Porque la Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, que es como de facto la presidenta del gobierno europeo, para hablar en términos que podamos entender todos y todas, que llevaba un tiempo así como... Así como, uy, qué simpática es la extrema derecha. Ay, Meloni, qué guapa estás y qué bonita estás y qué cuerpo tienes. Haciéndose fotitos, fotitos. Y ahí, uy, Israel, qué majos. Y de repente ha dicho, voy a juntarme con los sociodemócratas como siempre, que hay que quitarle la silla más rápido. Claro, aquí no está muy claro qué ha pasado, ¿no? Bueno, ya hemos hecho un poco el análisis de las elecciones europeas, es decir, de, pues sí, la extrema derecha ha subido, pero no es una cosa catastrofista, aunque, bueno, poco a poco van subiendo, ¿sabes? Sí, de hecho, como nota de curiosidad, aunque está claro que no es nada... No se puede trasladar los votos de unas europeas a unas generales. En el caso de España, por ejemplo, si estos mismos votos en las mismas circunscripciones se hubiesen celebrado unas generales, la derecha y la extrema derecha habrían sumado 179 diputados. Claro, pero a mí me parece un cálculo muy tramposo, ¿no? Porque si sumas los diputados no podrían gobernar. Y dices, tienes que trasladarlo, además con una cantidad de participación absurda, con Podemos y sumar dividido, que no tiene sentido. Ese lado también es interesante de la abstención, lo han comentado mucha gente, que ha habido un 51% de abstención y la abstención, los nuevos votantes, y la gente que no solía votar, que se ha movilizado para votar, ha sido, por lo menos en el caso de España, la extrema derecha. La extrema derecha, el vice, de hecho, ha cogido un montón de votos. Sí, exacto. Y nuevos votantes, y jóvenes. Correcto, que también es un análisis interesante, que haremos en otro episodio del podcast. Así que, muy atentos a todo. La cuestión aquí es también un poco que voy a hablar de qué ha pasado. Es decir, porque el panorama general es que la derecha sube en Europa y que la izquierda y el centro izquierda pues baja o se mantiene como está. Sí. Entonces, ¿qué puede estar pasando? Aquí hay varias conclusiones que podemos sacar. La primera, que las fuerzas más moderadas se han pegado una hostia. Eso seguro. Es decir, renovar Europa y los Verdes de Alianza Libre Europea, que, digamos, son las fuerzas más transversales y centristas, que son las que más han perdido escaño. ¿Vale? ¿Hacia dónde se han movido esos votos? Pues, sobre todo, hacia la derecha y hacia la extrema derecha, mientras que el resto se ha mantenido. Pero, esta sería la segunda conclusión, la extrema derecha sigue sin sumar suficiente como para tener la relevancia de darle un giro importante a Europa y su brallo importante porque, evidentemente, la extrema derecha lleva influyendo en las políticas europeas. De hecho, el pacto migratorio... El pacto para la migración y el asilo es de todo menos migración y asilo. Es decir, hay una clara influencia de los grupos de extrema derecha en la configuración de la frontera, de la seguridad, de quién entra, de quién no entra. O sea, siempre han estado ahí y Orbán ha sido uno de los grandes garantes de esto. Y, bueno, no me has que ver cuál es la política exterior europea con el tema de Israel. Es decir, ojo que... De hecho, Israel esperaba que, como la extrema derecha subía, su situación europea va a mejorar. Claro. Y dices, a ver... ¿Esto qué sentido tiene, no? Escúchame, judío. Exacto, exactamente. Entonces, creo que se han creado titulares demasiado tendenciosos. Nosotros también hemos contribuido un poco a hablar de que, bueno, es segunda fuerza, a también advertir de que si esto sigue así, evidentemente, va a ir a peor. Pero, en realidad, la situación política no ha cambiado mucho. No ha cambiado mucho. Está Irene Montero. Está Irene Montero. Te ponemos, exactamente. Sí, sí, no ha cambiado mucho la cosa. Ha ido peor para las fuerzas de izquierda, las fuerzas progresistas, también para las de centro y centro-derecha. Digamos que el voto se ha polarizado. Sorpresa. Sorpresa, sí. Pero tampoco se ha movido mucho. Con lo cual, lo más probable es que durante los próximos años veamos una Europa que camina por el mismo camino que ha estado caminando hasta ahora solamente que ciertas personas se le dan más ruido. Claro. Es que, claro, la gente está hastiada tras la crisis del capitalismo de 2008 y para solucionarlo votan a la tercera derecha. Es que son unos genios, provocan el problema. También tenemos la solución que no son suficientemente duros. Claro, claro. Pero lo haces porque tú te has informado y eres un libre pensador. Y lo tienes claro. Yo sospechaba que con la guerra que hay en Israel, que no es una guerra, es un genocidio, pero bueno, con el genocidio que hay en Israel y con Rusia amenazando a Ucrania, el voto se va a polarizar todavía más, de hecho, porque además el ambiente vericista es complejo. Pero no ha sido así. Aunque ahí podríamos entrar a hablar, ya que hemos comentado consecuencias de cómo se ha movilizado el voto y hacia dónde se ha ido, de el papel y el futuro del Partido Popular Europeo a la hora de decidir qué cojones hace con su vida a la hora de formar alianzas y pactos en el seno del Parlamento Europeo. ¿Hasta qué punto van a usar de muletilla a los socialdemócratas a la centroizquierda o van a seguir blanqueando al fascismo todo lo que puedan ir más? Claro, a ver, yo lo tengo bastante claro. Es decir, el Partido Popular quizás le gustaría blanquear más a la extrema derecha de lo que ya hace. ¿No? Pero tiene un problema y es que no todo el Partido Popular Europeo es el PP de España. Porque si fuera todo el PP de España, vamos, ningún problema con nadie. Pero, por suerte, no todos son así. Hay países donde esa derecha ven incluso una tradición antifascista, ¿no? Una tradición que fue incluso perseguida por los nazis o por los grupos de extrema derecha, por democristianos que no ven tan bien lo de vamos a quitar todas las cosas para ayudar a la gente, ¿no? Que tienen el peso de la iglesia, que por ejemplo hay países donde la iglesia está siendo muy combatida con la extrema derecha como Alemania. Ojo del dato, ¿eh? Entonces, eso es lo que está todo el rato tensando al Partido Popular Europeo. Porque acercarse demasiado a la extrema derecha haya fuerzas que no les gusta nada. Pero, claro, como están viendo que funciona, ahora mismo la duda es esa. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos en nuestro carácter más institucional y de pilares de la Unión o nos vendemos al nacionalpopulismo, que está funcionando muy bien a la derecha? Claro, el peligro de esto es que estos lo hagan mejor que tú. Porque comprarle los marcos a la extrema derecha es muy peligroso. Porque acabas en una turbina de polarización y de radicalización que es muy complicada. Y aquí tenemos, como hemos hablado antes, del gran pacto. El pacto que sostiene Europa, que es populares, socialdemócratas y liberales, que la cubran todo entre ellos y ya está. Y el resto, pues si quiere, se une. Si no quiere, no se une. Y a lo mejor en algún momento puede influir en algo si lo que dicen es medianamente razonable. Pero ya está. Entonces, claro, el PP europeo, bueno, Ursula von der Leyen, que como ha dicho Adrián, estaba muy riéndose con Meloni, muy de amigas, haciéndose fotitos y al final de la campaña le dieron un toque en algún sitio y dijeron por ahí no sigas. Y eso que Manfred Weber, que es el presidente de la formación, estaba muy amiguito. No, no, los pactos con la extrema derecha tope con ellos. Porque este señor es de la ladura de la CDU. Pero eso ha cambiado y Ursula von der Leyen, pues bueno, decepcionó a muchos ultraderechistas. De hecho, en Twitter, pues algunos estaban enfadados del PP siendo el sol azul una vez más, ¿no? Porque claro, dijo, vamos a pactar con los socialdemócratas y con los liberales para hacer una Europa libre de extremos a derecha y a izquierda. ¿Vale? Entonces, pues bueno, por eso decimos... Es que dice, sí, sí, de left. Cuidado. Cuidado, a lo mejor te hacen que prediques más la Agenda 2030 o que cuides del campo. Qué enfermos. Sí, sí, sí. Es terrible, sobre todo la comparación. Pero bueno, ese es un poco el panorama. Entonces, la cuestión es, ¿esto es real o no? Ha pasado algo, ¿no? En Francia. ¿Con qué? Con la derecha. Ah, que ha explotado. Efectivamente, ¿no? Que esto es un poco lo que hablamos, ¿no? Porque claro, Francia, hablamos de que Francia tuvo el régimen de Vichy. ¿Vale? Es decir, una dictadura de corte fascista. De Vichy, el champán, el agua. Exacto. Y que tenemos a Degault, que fue un señor muy conservador, pero un señor que te representaba es al antifascista, ¿no? Y de la soberanía de Francia y de la república y todas estas cosas. Y claro, los republicanos, que es la formación francesa de la derecha tradicional, que era hasta reducida a la mínima expresión, viene de ahí. Entonces, Eric Ciotti, que es el líder de los republicanos, pues dijo, por cierto, ya que estoy en esta entrevista de radio, vamos a hacer una alianza con Le Pen. Una gran alianza porque así somos más y mi partido está débil y así barremos a la izquierda. Y claro, de repente todo el partido fue, ¿cómo, cómo que vamos a ir con Le Pen? Porque recordemos que Francia ha tenido hasta hace nada un cordón sanitario que es no vamos a permitir nunca que Le Pen salga. Es decir, si la extrema derecha sale, todo el resto de partidos votan a otro candidato, da igual quien sea. Todo menos Le Pen. Que hay que estar desquebrajando eso hace tiempo, ojo. Y bueno, pues ¿qué ha pasado? Pues un escándalo. Ha sido de lo más, no sé, bizarro que ha pasado en política que yo recuerdo en los últimos años. Porque al día siguiente hubo una reunión de emergencia de los republicanos y dijeron el Eric Ciotti este a tomar por saco, ¿no? Fuera del partido. Y claro, el Eric Ciotti este, que es presidente, dijo, no, no, esa reunión es ilegal. Dicen, ¿cómo que esa reunión es ilegal? ¿No? Porque estaba, ese era válido según estatutos y él, no, no, yo sigo siendo presidente y en su Twitter publicó, sigo siendo nuestro presidente es Eric Ciotti. Iban a hacer la reunión y se encerró la sede en hora que no podían hacerla, apagó su móvil para que nadie pudiera llamarle y a sus contactos le dijo que él seguía siendo el presidente del partido. Luego, en un determinado momento, al día siguiente, creo, salió por la ventana de la sede y dijo que la sede, que era de él, que él tenía acceso a casi todo el edificio. Y ya finalmente cuando desalojaron al Ocupa este, ¿no? Este sí que lo Ocupa. Se fue con Jordán Bardella, que es el candidato, la nueva cara de la extrema derecha, como es además sobrino político de Le Pen ahora, pues sale con una de sus sobrinas, todo queda en familia, diciendo que iba a pactar la liana y los republicanos, que estás expulsado y tienen una quedada en televisión todos los líderes de los republicanos diciendo, este señor está fuera del partido, no sé qué está negociando. Todo muy, muy loco, loquísimo. Estas cosas yo creo que van a ir pasando en el seno de los partidos políticos de la derecha. De hecho, aquí en España ya lo hemos visto bastante. Dentro del PP pues también hay las rencillas, ¿no? De si nos acercamos a Bogot o nos acercamos. También pasó su momento con Ciudadanos y así han acabado. Yo creo que va a ser la gran disputa de los próximos años en Europa y el gran dilema va a ser dentro de cinco años qué parlamento va a haber. Porque, claro, uno de los puntos que hemos tocado, que también es una de las grandes conclusiones de las que podemos hablar, es el tema de la abstención. ¿Vale? De por qué las fuerzas alternativas, izquierdas, progresistas, o las que buscan una Europa un poco diferente, ¿no? A lo de siempre, no consiguen movilizar el voto y, sin embargo, si lo hace gente pues como Alvise Pérez. Claro. ¿Vale? Porque al final la derecha y la izquierda tradicionales, la centro derecha y la centro izquierda, tienen una masa de votantes, normalmente señores y señoras de mayores de 45 años, que estoy convencido de que viven todos en Alemania, tienen un voto más o menos asegurado, están muy implantados, pero cuando se trata de construir cuestiones, proyectos alternativos, ilusionantes, que luchen por nuevos derechos, por un futuro, por contra el cambio climático, que replanteen un poco el modelo de sociedad y que combatan a quienes quieren destruir Europa desde dentro o quienes van en contra de los derechos humanos, al final son estos últimos los que más consiguen movilizar el voto y eso sí que puede ser preocupante a largo plazo. En España tenemos el caso no solo de Vox, sino de Alvise Pérez, pero hay mucha otra gente. ¿Qué le pasa a los polacos, a los húngaros, a los belgas, a los franceses? ¿Qué le pasa a los franceses con la señora esta que tenía un libro nazi en su casa y aquí parece que no pasa nada? ¿Qué le pasa a los austríacos? ¿Qué le pasa a la gente? Yo creo que no es que esté muy claro, pero que hay un malestar social muy grande, es decir, a medida de la gente no le gusta el mundo como está, por una cuestión principalmente económica, más que moral, es decir, hablamos todo el rato de los perdedores de la globalización y quizás como la izquierda ha tenido grandes avances morales, grandes avances progresistas, de hecho yo leí un artículo otro día que era ahora somos la izquierda, somos los conservadores porque ahora estamos luchando por conservar todos los avances y los avances ya son muy tímidos, ¿no? y en cambio esta gente que no tiene nada de antisistema porque son el sistema aquí y en todas partes, es decir, son los jueces, son los órganos del Estado Profundo, son los servicios nacionales de inteligencia, son los multimillonarios, se venden como el antisistema porque lo que propuglan al fin y al cabo es algo nuevo, algo peor, pero algo nuevo, ¿no? y ese sentimiento de insatisfacción que es real lo están recogiendo ellos. Sí, 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 sí. Sí, está claro, si estos análisis lo hemos hecho mil veces y desde luego tiene que ver con eso y con muchas otras variables y que claro, ahora el viejo continente pues ya no es la potencia colonial que era y por algún lado tiene que salir la peña. Claro, a mí lo que me hace mucha gracia es cómo puede ser que la izquierda siendo del sistema nunca le ha ido demasiado bien pero a ellos siendo del sistema les va muy bien. A lo mejor es porque tiene a todo el sistema amplificando su discurso entonces está muy guay ser del sistema y salir en todos los programas de televisión y dices joder con el anti-sistema ¿no? O ser anti-sistema y tener 100 millones anuales para gastar en publicidad y dices hombre así es ser anti-sistema es de puta madre. Exactamente. Pues bueno, esto ha sido un poco creo yo todo el resumen y todo lo que hemos podido comentar de las elecciones europeas sobre todo centrándonos en la extrema derecha desmontando un poco este titular de oh la extrema derecha copa europa no la verdad es que la hemos frenado bastante y en muchos casos no ha tenido el resultado esperado ni tienen el poder todavía para todavía ni tienen el poder de retorcer europa a su imagen y semejanza al menos no completamente y queda mucho camino por hacer mucho por trabajar y si queremos una europa que de verdad propugne los valores que dice que propugna pues todavía todavía hay mucho camino hay muchas cosas que se pueden hacer de hecho es más también hablaría en clave española como ir a votar como ir a votar ir a votar por dios como en clave española en clave española la derecha ha tenido poco que celebrar porque efectivamente el PSOE sigue estando fuerte que bueno consideramos al PSOE dentro de ese bloque progresista las izquierdas nacionalistas pues oye de hecho han sacado un muy buen resultado y bueno sumar y Podemos están a tortas sorpresa pero entre los dos han sacado cinco eurodiputados recordemos que UP sacó seis que no han ganado el resultado pero bueno entonces la verdad es que yo creo que de hecho dentro de Europa España debe ser uno de los países más equilibrados para la izquierda quitando alguno donde ha ganado la izquierda o que ha tenido muy buen resultado o que tal España es un sitio que tenemos aún mucho que celebrar el problema es que aquí hay un tema de fondo que también lo hemos hablado y que claro algún día pasará que es que tú no puedes gobernar eternamente claro incluso aunque lo hagas que hay ciclos políticos claro incluso aunque lo hagas bien o sea es imposible porque la gente es que se aburre y quiere cosas nuevas y Orban a ver a ver bueno voy a sustituir a todo el mundo y voy a cambiar las elecciones si putin me haces eso ahí no ahí no te mueven vale pero es un poco la realidad ¿no? y por ahora pues bueno se está parando y quizás algún día no lo consigamos pero bueno tenemos que seguir ahí y sobre todo no pensar que esto es una realidad ¿no? es decir que la extrema derecha va a seguir creciendo y la izquierda o los grupos que luchan contra el odio van a seguir menguando pues no vale hace seis años la de la extrema derecha se pensaba que no podía hacer nada en España mira como cambió el panorama ¿no? entonces nosotros tampoco tenemos que caer en el pesimismo ¿no? de tal aunque la izquierda partidista no ayude demasiado exactamente la verdad es que en fin qué puta vergüenza sí pero bueno confiemos en que esta enésima llamada de atención quizás cambie algo ya veremos bueno hasta aquí este nuevo programa de la tinchera esperemos que os haya gustado tanto como nosotros contarlo sabéis que podéis escuchar este programa en iVox Spotify Apple Podcast YouTube y no sé si en algún sitio más Adrián Podimo en Podimo en Podimo muy importante escuchadlo en Podimo vale y traemos novedades para la trinchera que pronto vamos a contar tenemos un grupo de Telegram que está bien activo sentimos al que se haya unido hasta ahora generalmente va a estar más activo cuando empiece esto y vamos a traer novedades para los que os gusta especialmente la trinchera nos vamos a ver mucho antes de lo que pensáis con un nuevo capítulo y no sé qué más decir nada yo creo que nos podemos ir a tomar por culo ya pues eso gente seguinos en redes sociales hacer todo lo posible por apoyar nuestro trabajo que es muy importante compartir todo nuestro contenido que sois una comunidad genial que este podcast va a aumentar va a crecer y va a tener mucho más contenido va a ser más concreto va a ser más dinámico va a ser más bonito y en general vamos a hacer muchas cosas y también al descubierto por cierto que me parece interesante hablar de ello hasta ahora hemos sido un proyecto muy comunicativo por supuesto eso va a seguir pero queremos que sea también una herramienta que siempre es lo que hemos creído que ha sido entonces vamos a intentar centrarnos no tanto en comunicar qué hace la extrema derecha y contrarrestar sus discursos que está muy bien eso vamos a seguir haciéndolo cómo intentarse una herramienta útil contra la extrema derecha exactamente lo iréis viendo en los próximos meses y para ayudarnos ya sabéis que podéis hacer los socios en el descubierto y dentro de poco también de la trinchera pero bueno estoy adelantándome un abrazo y nos vemos en unas semanas en unas semanas hasta luego hasta luego un abrazo ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!